¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a las informaciones por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Partimos contándoles la información del momento, una trágica noticia que tiene relación con el titular que dábamos cuenta y que hablaba de este accidente de tránsito que protagonizó un camión y una ambulancia del SAMU de San Antonio. Y lamentablemente el chofer de esta ambulancia falleció en el lugar. Un choque frontal a la altura de la ruta Casablanca-Algarrobo. Sucedió esto pasadas las 17 horas. Hay cuatro personas heridas, algunas de diversa consideración, unas de extrema gravedad, que están siendo intervenidas en este momento. Una situación por la cual estuvo por varios minutos y prácticamente un par de horas cortada la arteria que conecta, como ya lo decíamos, la ruta Casablanca-Algarrobo. El chofer de la ambulancia de San Antonio falleció y otras cuatro personas quedaron en el IAS luego que el vehículo de emergencia chocara con un camión en esta ruta. Una información lamentable que se lo comentábamos durante esta jornada en la transmisión de Chilena FM en el 101.3 con nuestro colega el periodista Gonzalo Obrar, así como también con Juan Olivares, quien está recabando toda la información para entregarnos más detalles de este lamentable hecho que el luta. Sin lugar a dudas a todo el mundo de la salud, principalmente a los trabajadores del Hospital Claudio.